¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna Y al mismo sol, ¿qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y te alejas Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada, presentiendo tu partida Me imagino que te has ido, para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor Fue la visión de este delirio Como un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperada, prescindiendo tu partida Me imagino que te has ido, para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor